Digo, a las 10 menos 2 minutos de la mañana, hora española, sentíamos una explosión tremenda. Eran proyectiles que caían sobre el piso 15, sobre la habitación 1503, donde se encontraban cuatro compañeros de roya. Se cumplen hoy 18 años de aquel fatídico 8 de abril de 2003, en el cual las tropas norteamericanas, a través de un tanque Abrams, dispararon al Hotel Palestina durante la invasión de Irak. En aquel hotel residía toda la prensa internacional que estaba informando sobre la invasión del país de Oriente Medio. En ese ataque, absolutamente premeditado, murió un periodista ucraniano y el cámara español José Couso. Desde entonces, la familia lleva luchando por llevar ante los tribunales a los autores de dicho crimen de guerra. Yo soy Eduardo Gómez Cuadrado, soy el abogado de los hermanos y de la madre José Couso. Y a lo largo de estos 18 años, la familia no ha cejado en el empeño de intentar que se haga justicia en el caso del asesinato de su familiar. Hasta 2014, se estaba llevando a cabo una investigación por parte de la Audiencia Nacional Española de este crimen de guerra, como lo han clarificado todas las instancias judiciales españolas. Pero en 2014 se produjo una reforma legislativa por la cual se cerró el caso, una reforma que vino inspirada, que vino obligada desde altas instituciones también norteamericanas. Se ha tenido constancia a través de cables de Wikileaks que forzaron para que se cerrara la investigación y no solo esa, sino otras que se estaban llevando a cabo por hechos similares. A partir de 2014, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional Español cerraron la posibilidad de que se pudiera llevar ante los tribunales a los autores, a los militares autores de este crimen de guerra. Han sido los americanos, han sido los americanos. Yo, Maribel Permuy, su madre, pido justicia para José Couso. Exijo que reconozcáis que fue un claro crimen de guerra. Por ese motivo, hace apenas un año, hemos presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que este tribunal, la instancia más alta a nivel europeo en materia de derechos humanos, determine si esa reforma legislativa es contraria no solo a la Convención de Ginebra de Protección de Víctimas Civiles durante el conflicto bélico, sino también si es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nosotros consideramos que efectivamente el hecho de que se haya cerrado una investigación que estaba siendo llevada a cabo de manera efectiva y que llevó a la conclusión de que efectivamente se trató con un crimen de guerra y que no se pueda juzgar por los tribunales españoles, es una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y estamos ahora a la espera de que los jueces europeos determinen si eso es efectivamente así. Gracias por ver el video.